Música Las higueras que están en tu casa dan la sombra muy bonita Música Cuantos quisieran sombrearse para verte de cerquita Pero no se me emparejan Música Yo ya besé tu boquita Música Los amigos que traen tus hermanos me han tirado de balazos Música Quieren acabar conmigo para que les hagas caso Pero no se me emparejan Música Yo ya te tuve en mis brazos Música 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 Me contaron que andan platicando que están contados mis días Música Se olvidan que tu me quieres No se cual es la porfía Pero no se me emparejan Música Como tu eres la flor más hermosa Como tu eres la flor más hermosa Te pusieron amapola Música Música Tú sabes que nos envidian Porque nos vemos a solas Porque nos vemos a solas Pero no se me emparejan Música 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 Música